Yuri lamenta que Luis Miguel no fuera su pareja alguna vez, lo cual le hubiera encantado porque era un hombre espectacular. La cantante lo admitió al hablar sobre la polémica que ha generado la serie sobre su vida en la que, por cierto, se recreó su matrimonio con Fernando Iriarte. Recuérdese que a este Luis Miguel acudió con su primer gran amor, Mariana Yazbek. Yo no tengo nada que hablar de él, al contrario, yo a él le tengo un cariño muy especial, viví cosas muy bonitas con él, él nunca me echó nada a mí, sí estuvo en mi boda, pero lo demás pregúntenle a los involucrados, a mí no me pregunté nada, no voy a decir nada. Tengo un cariño muy especial, yo viví cosas muy lindas con él. Nunca fue mi novio, por desgracia, no, no, qué bueno que no fue mi novio porque todas se acabaron loquitas, todas las dejaba mal, la mayoría. ¿La dices por alguien en específico o en general? No, no, pues por todo lo que dicen las ex, no, que no las dejan hablar, ya saben. Claro que me hubiera encantado, es un hombre espectacular y más en los tiempos en los que yo estuve con él como amiga, estaba precioso, cuerpazo, hermoso, bello, un hombre espectacular, ¿verdad? Ahora ya está medio un poquito descacalichado, pero así aún así lo queremos y lo amamos. Captada en exclusiva por la cámara de Ventaneando, a su llegada a la Ciudad de México procedente de Guadalajara, reveló si le gustaría que se hiciera una serie sobre su propia vida. ¿Te gustaría que se hiciera una serie de tu vida? Sí, por supuesto, en esas estamos, vamos a ver si se da, vamos a ver si se da, porque ya muchas series también como Chole, ¿no? Yo quiero ser coproductora porque ahí yo quiero vigilar mis vivencias y que sean contadas como son, no me las revuelvan, porque después la gente ya no sabe ni qué onda, ya me andan reclamando a mí. ¿Yo qué? ¿Yo qué culpa? Como yo no soy una mujer que vivo del qué dirán, por eso la quiero hacer, pero quiero hacerla para que tenga un aprendizaje. Mi serie quiero que la gente vea que realmente como yo era, ¿cómo? ¿Qué fue lo que me llevó a lo que casi quise suicidarme? Porque ya para suicidarse ya es que estás re mal y de ahí el por qué soy la persona que soy ahora. Y habló de su reciente reconciliación con Lucía Méndez. ¿Cómo se dio? Porque una persona quiso hacerlo y me dijo vamos a hacerlo y dije pues vamos de una vez el toro por los cuernos. ¿No lo sentiste algo así como una presión o algo por el estilo? No, mi amor, porque a mí no me da dificultad pedir perdón ni disculparse, al contrario, soy cristiana. Y ahí es cuando uno se demuestra el cristianismo, con tu humildad, con tu sencillez, con la gente que es soberbia, la gente que tiene corazón duro, no hacen eso. Gracias. 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 Gracias.